Seguramente todos ustedes me conocerán, y si no, pues váyanse a chingar a su madre, yo soy la botella que apareció en el capítulo 2 de Último Vuelo, ahí está les refresqué la memoria con mi sabiduría ¿no? Ahora quiero decir por qué chucha ya no aparezco en todos los pinches vídeos, y aquí les explico para que lo entiendan mejor. Yo iba a ser un personaje importante en su historia, y tenía un rol que era guiar el camino de estos cuatro pendejos, y solo duré cuatro pinches capítulos, y después, ya jamás se ha aparecido, y les diré la verdad, ese capullo siempre se le olvida a los personajes que ha creado, y yo soy uno de sus tantas mierdas que me da vergüenza, todo porque mi apariencia está bien ridícula como para representarme. Y lo peor que este pendejo va a hacer otra historia y eso me hincha el tapón, si eso da a entender que se olvidó de mí, y casi siempre lo hace, y les digo una cosa, él también se olvidará de todos ustedes, tarde o temprano los abandonará, así como él lo hizo conmigo. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1. La mentira no se lo crean... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me quiero ir, no me gusta este lugar Tranquilo, que hay un armario tapando la entrada por ahí podemos salir Pero afuera están esos zombies porneros ¿Y por qué no hay armas? Solo tenemos estas putas pistolas Sipex, con esto no matamos a nadie Muajajaja en la mesa había una magnum y yo la cogí primero Lo lo quise agarrar, pero me distes pena y me deje para que la cojas muajajajaja ¿Con qué estás pendejo? Espérate a que salgamos para usarte de carnada Muajajaja Como son dos negros, formen fila para que sean los primeros en ser violados Ya están listos, vamos a salir Pero coge tu botiquín Chucha, no lo había cogido jejeje Ya estoy moviendo el armario Espero que no nos dificulten en matar a los zombies con estas carcasas Como Axe tiene una magnum, quede el primer paso Porque yo, bueno pero cúbranme no sean malos Solo hay poquitos en este cementerio Esto me da miedo Busquen una salida para largarnos de aquí Oigan, solo estos cuatro pajeros han salido de su capilla Vamos, hay que impedir que salgan vivos Espera canacho, estoy jugando dominó con el serrano y le voy ganando muajajaja Yo solito no hago ni mierda, mejor espero a que terminen su jueguito Pensé que habían muchos zombies en este cementerio Pero solo hay poquitos muajajaja Si, pero no es buena idea quedarnos en las calles Es mejor encontrar una buena arma Axe, no puede ser mi barriga Y estos ahora por donde salen? Están saliendo por los arbustos Retrocedan que una puta nos escupió Ustedes sigan avanzando que yo les cubro sus traseros Lo que yo quiero es un beso en tu culo Guajajaja, guajajaja, porque soy tan pajero no hay Estoy escuchando a la speaker Tranquilo, que ya lo maté Pero que raro, en esta carretera hay pocos zombies Estarán de madrugada, mira la hora que es Si verdad, pero estos cochinos son nocturnos, seguramente están preparando algo Estarán alistando la horda, tenemos que encontrar armas buenas ¿Y si vamos en una de esas casas para refugiarnos? ¿Pero cuáles toras, si la mayoría están selladas? Mira por ahí, hay una puerta abierta hay que entrar Pero que milagro xD Con las justas entran, ya que está viniendo una horda Tomen este semen gratis No la intenten rusear, sobre todo tu Axes, que eres capaz de hacerlo Jajaja no, yo me quedaré aquí hasta que termine la horda Eso espero, yo me encargaré de matar a los zombies que están distraídos con la huevada Jam, jam, pero que rico, vamos, solos antes que se nos acaben Menos mal que tengo la magnu, con esto si mataré a todos los zombies fácilmente xD Vamos papi, chargerás tu trabajo Maten al pajero rápido No te me corras mi papi, pierdo Si que me bajó mucha vida, ahora solo me queda curarme Hazlo nomás que ya solo quedan pocos zombies ¿Pero que te pasó allá arriba? Un charger me metió su tremendo mano Pero que flojera gastar un botiquín pero ni modo No lo hagas que yo lo haré por ti Mierda, no me gusta que me curen pero ya que, gracias xD, esa te la levo Ahora hay que alcanzar a Axes que está delante Voy a revisar en este camión Aquí no hay nada O, un desfribilador, o en negra lleva este desfribilador que está en esa cama Ya lo tengo xD Vengan rápido que acá hay armas de segunda clase Por fin, ya me estaba agurriendo con estas pistolas Bueno, peor es nada xD, me llevaré esta metralleta Acá hay balas incendiarias, cojan para quemar culos putrefactos Ustedes cojan, yo no quiero Pero que pendejo Tranquila negra que yo las voy a coger Ya todo está despejado, sigamos avanzando Vengan que necesito una ayudita Allá voy, estoy yendo a toda velocidad, muere gorda apestosa Mierda, aah, aah, aah Disparen de lejitos y no se acerquen, muere espita ¿Y ahora por dónde vamos? No sé, estamos en un lugar que nosotros ni siquiera sabemos Solo nos queda ir hasta donde lleguemos, y esperemos encontrar un refugio cerca Aah, 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 aah Muele joder Vamos, quiero de tu leche, aah, aah, aah Miren por allá hay una juguetería, hay que entrar a ver qué encontramos Entonces vamos Vamos a ver Uyuyuy, encontré una molotov Ajajaja, mira lo que me encontré Aah, aah, aah ¿Y eso qué es? A ver, parece un gnomo de jardín Soy un gnomo de jardín pendejo ¿Y tú qué haces en esta tienda de juguetes? Esperando a que alguien la recoja, ya que es aburrido estar parado en el mismo lugar como una puta Mierda, ¿esa cosa está hablando? Sí, oigan, ¿qué dicen? ¿Lo llevamos o lo dejamos aquí a que lo recojan otros subnormales? ¿Pero de qué nos va a servir esa cosa? Cuida esa boca, yo sé la forma para salir de este puto lugar ¿Ah sí? ¿Y cuál es esa forma? Después los cuento, pero primero tienen que activar ese botón ¿Este botón? A ver lo voy a activar Aaaaaah, viene una horda Mierda, avisen con tiempo que por poco me tiro abajo Voy a agarrar estas balas explosivas Oe gnomo, quédate ahí y no te muevas Está bien, pero no se olviden de recogerme Por la chucha parecía que me iba a dar un ataque de baj, espero que no me vuelva a suceder Nosotros estaremos arriba del bus para que los zombies no puedan subir Yo me voy a quedar aquí para que no puedan pasar Si les jala una smoker ahí si se jode Eso no va a pasar, ya que estoy muy atento a esos fumones Oe negra pero que ricas nalgas tienes Ese gnomo cochino está viendo mi trasero Tú te pusiste sai, yo no tengo la culpa de estar aquí xd Mejor lo hubiera puesto arriba de esos buses pero ya que Aaaaaah, nos están dificultando matar a estos zombies Los voy a ayudar tirando esta molotov, tomen esto y sientan el ardor Aaaaaah, me quemo la polla Bien, no sufrimos mucho por esta horda Si si, vamos gnomo, es hora de largarnos Ahora que nos diga la manera de salir de aquí Y si no lo dice lo aventaré arriba del techo para que se caguen las palomas encima de él No sean capullos está bien les diré Cerca de aquí hay un auto de Jimmy Hears Jr Pueden usarlo para salir de esta puta ciudad Eso me parece bien, oh mierda, una puta, solo me queda hacer esto Que cosa aaaaaah Carajo, y ahora que hacemos para cruzar No sé, me dan ganas de cronearla con mi magno pero no quiero arriesgarme Entonces lo hago yo Ni que se te ocurra hacerlo porque te vas a morir muajada Ven para acá mi negro salsero Me aburre esperar, hay que rodearlo eso no más nos queda hacer Entonces te seguimos Aaaaaah, hay zombies, que no se les va a escapar una bala a la puta muajada Aaaaaah ¿Por qué entran a nuestro cine si estaba a punto de estrenar una película triple X? Aaaaaah Con razón estos zombies son bien maricones Ja 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 Ya está todo despejado, vámonos antes que la witch nos vea Aaaaaah, otra vez ustedes, váyanse de aquí Aaaaaah, eres un hijo de puta, ¿cómo te atreves a lanzarme cerca de esa zorra? Lo hice para tener las manos limpias XD Y cuidadito que me dan ganas de lanzarte como una pelota de tenis Yo lo voy a llevar Miren acá hay bombas de tiempo Y tal parece que tenemos que colocarlas en esta compuerta Y lo tienen que hacer, ya que de frente está el auto Entonces hay que hacerlo, pero el ruido de la explosión va a atraer una tremenda horda Yo lo voy a activar, todos ustedes atrás Está bien, esperemos llegar todos juntos Mejor yo llevo al gnomo, ya que pienso que algo va a pasar si la negra lo lleva Listo, a correr Aaaaaah, que ya está, hay que correr oe negro tira tu vomitona Aaaaaah, no me dejaron tirar ya a mi mierda Aaaaaah, bien hecho el negro ya cayó Aaaaaah, ahora que ellos sirvan de vomitona para poder correr Aaaaaah, es lo menos que pueden hacer XD Oeaxe cubreme que voy a abrir para poder seguir avanzando Está bien Vamos mi pati quiero tocar tu culo Aaaaaah, ya falta poco, listo Vamos hay que correr que solo hay pocos zombies Aaaaaah, atrás mío hay muchos zombies Aaaaaah, no me lances de esa forma pendejo Lo siento, es que tuve que arrojar la bomba Miren ya estamos cerca, vamos corran como perras muajajajan Calla nuevo pajero, vamos AXS corre rápido que tenemos que conducir Ya estamos en el auto pero no pasa nada Tamaré tenemos que esperar a que la negra muera Andy está dando sus últimos suspiros, vamos Pirox tu conduce De acuerdo, ajusta tu cinturón que esto se va a descontrolaaaaaa Oís al bomber?